Vamos a escondernos hasta el amanecer Cuando el sol sale y brilla quiero contigo volver Quiero ahogarme en sentimientos hoy, bebé Eso es el agua que yo bebo cuando te conoce Ah, lo que yo quiero es tú, cerca a mí, así Ah, lo que yo quiero es tú, cerca a mí, así No dejo de mirar tus ojos porque en ellos veo el mar Y es que mi vida no es lo mismo cuando tú no estás Por eso persígueme, eh, si tú sientes lo mismo Si tú me deseas como yo, persígueme, eh, porque yo sé que no habrá nadie que te quiere y que te ame como yo Y yo no puedo Es un sentimiento que llevo por dentro y que no me atrevo a decir Pero me muero por dentro y aunque hayan tantas Yo solo te quiero a ti Tú sabes que tú me encantas Y que contigo yo quisiera vivir Y es que tú me inspiras a mí Vamos a escondernos hasta el amanecer Cuando el sol sale y brilla quiero contigo volver Quiero ahogarme en sentimientos hoy, bebé Es el agua que yo bebo cuando te conoce Ah, lo que yo quiero es tú, cerca a mí, así Ah, lo que yo quiero es tú, duerme cerca a mí, así Ah, lo que yo quiero es tú, duerme cerca a mí, así Es que si amor es pa' siempre, se abre otro capítulo, yo sé lo que quieres ya Que la semilla se siembre y que de enero hasta diciembre No dediquemos a cosechar Es que eres tan bella, desde que te conocí tú dejaste la huella La herida de tu corazón, mi corazón la sella De mi jardín eres doncella y de mi cielo la estrella No hay nadie que me pueda enamorar como tú lo haces Lo nuestro es algo real, aquí no hay disfraces Tu ser, tú tienes el control de mi corazón Yo le doy a Dios gracias por tu bendición Ah, lo que yo quiero es tú, duerme cerca a mí, así Lo que yo quiero es tú, duerme cerca a mí, así Lo que yo quiero es tú, duerme cerca a mí, así Gracias.